La persona, todo una conoce con el apodo de chona, todo una conoce con el apodo de chona Y su marido dice ya no se quien se conde ya, ya no va a lo baile si se compra una botella Ya no va a lo baile si se compra una botella, la recalabra ya fue la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chona, para la quebrita Y la chona se mueve, el ritmo que le toque, ella vende de todo, tú te quieres un trate